Las antiguas abuelas sabían mucho de remedios naturales con plantas tanto para la salud como para el cabello. Y hoy les comparto un viejo secreto de la abuela y para que empiecen su transición a lo natural, ya que será el primer paso de un gran cambio para su cabello. También les voy a compartir un PDF a un nuevo manual sobre plantas para la salud por si les interesa leerlo. Sin más, apoyen el canal con un like y suscríbanse si aún no lo han hecho. ¡Empezamos! Hoy les voy a hablar de un fruto con propiedades mágicas. Este fruto yo lo he conseguido seco en la arbolistería, pero se puede encontrar fresco en varios lugares, que sería mucho mejor. Es una excelente fuente de vitamina C, rica en minerales y vitaminas. El escaramujo es el fruto del rosal silvestre y los arbustos presentes en Europa. En España es conocido vulgarmente como tapaculos, porque corta la diarrea. España es España, que lo sepan. El escaramujo también es conocido como rosa mosqueta en otros países, aunque no es el aceite famoso. Y es rico en vitaminas A, D y E. Y taninos. Por eso consumido puede causar estreñimiento. Además tiene flavonoides y antioxidantes. Tiene 50 veces más vitamina C que el kiwi o la naranja, por lo que se dice que teniendo escaramujo en casa tendrás alejada la gripe todo el año. Es excelente para el crecimiento del cabello tanto consumido como de forma externa. Una patata ecológica pelada y cortada. También ayuda a reparar el cabello dañado y trata la alopecia en las puntas abiertas. Córtela en trocitos. Y luego les presento otra planta para el cabello del manual de las plantas, como es el diente de león. El diente de león es una planta amarga, que además de ir muy bien para el hígado y depurarlo, se la considera como una flor típica de la maleza en los jardines. Sin embargo, se ha descubierto que el diente de león es una planta medicinal con diversas propiedades y beneficios, tanto para nuestra salud como para el cuidado de nuestra piel y cabello. Y su secreto es que esta flor contiene biotina natural. Y es un nutriente muy importante en el crecimiento celular, previniendo también la pérdida del cabello. Lleven todo a una batidora con un vaso de agua. Se hará una espuma por el jugo de la patata. Pongan todo a un envase. Modo de uso. Aplicar este enjuague antes de lavar el cabello. Dejarlo actuar de una a tres horas y enjuagar. Luego lavar la melena como de costumbre. Este tratamiento estimula el crecimiento, da brillo y flexibilidad al cabello y lo repara de daños. Y esto es todo por hoy. Gracias por ver y magia de hadas. ¡Suscríbete al canal!